Muy bien, arranca complicada la mañana del sábado en materia informativa entre la alerta meteorológica y el descarrillamiento del tren patagónico. Ahora tengo para contarte que si querías ir hasta Guardia Mitre o si estás en Guardia Mitre y querías venir hacia Viedma o hacia otro punto saliendo desde Guardia Mitre, al menos por la balsa de Sauce Blanco no va a poder ser. Está cortado el servicio de la balsa de acuerdo a lo que nos informó el titular de Vialidad. Bien tempranito nos comunicamos con él y nos contó que la balsa tiene un problema mecánico. Hasta allí están yendo los responsables del área de Vialidad de Río Negro para ver si pueden solucionar este inconveniente. Pero lo cierto es que por lo menos por varias horas y hasta que se determine cuál es el verdadero problema que tiene la balsa de Sauce Blanco, el servicio va a estar interrumpido. Es decir, no habrá servicio de balsa entre Guardia Mitre y el resto de la provincia de Río Negro. Aquellos que actualmente cruzan por la balsa no lo podrán hacer. Está como alternativa y siempre ocurre el camino que va hacia General Conesa y el que viene hacia Carmen de Patagones. Así que repito para que les quede claro, la balsa no está funcionando. Dejanos tu comentario al pie del video, dale me gusta, compartí la noticia para que haya más gente informada.